Gestiones realizadas por esta Administración Considero como un verdadero logro de mi Administración y el trabajo adelantado en el área social. Se ha trabajado y se han obtenido sobresalientes resultados en la inclusión social, la integración generacional, la calidad de vida de los adultos mayores del municipio y la creación, fortalecimiento y apoyo permanente a las actividades culturales, folclóricas y deportivas como estrategia para brindar espacios de participación y de formación integral que permita a los niños, niñas y adolescentes, así como a los adultos mayores que se involucren en estos procesos, invertir su tiempo libre en actividades edificantes y formativas. Asimismo, se ha dado prioridad a la participación ciudadana en la socialización de proyectos y en la toma de decisiones a través del empoderamiento de los presidentes de la Junta de Acción Comunal y líderes comunitarios sobre la situación del municipio y las acciones que se realizan día a día.